Filipenses 4.13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, Él es nuestro refugio, nuestro mayor al mando. Es decir, que no hay nada que se pueda levantar en contra de nosotros para destruirnos. Hay que recordar que Él murió, resucitó y Él tiene la autoridad aún del imperio de la muerte para restaurarnos y darnos una nueva oportunidad, darnos una nueva identidad. Siempre lo hará si estamos dispuestos a ofrecer nuestro corazón para que Él pueda cambiar y transformar todo lo que es difícil por nuestra cuenta. Siempre habrá una nueva oportunidad mirando hacia el cielo, mirando hacia las promesas que no podemos ver visibles en el momento, pero con fe y esperanza de que serán una gran victoria.